Yo New record G-G-A Sony DudaFamily BAM VIVETELO 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 Saca tu pistola y utiliza la contra mi feliz Tu y tu corillo me van a sentir Yo soy así, esta es mi manera de vivir VEM Va que en Portugal se tiene un ponte un auto Vas a morir con la boca llena el boca En la noticia pasar a salir No es por mi tu no sabes lo que es sufrir Y venga el a tu amigo que le han to' por ti Volir Ver la su familia llorar sin fin Prometiendo las humanas que todos no se quede así Y salen a la calle como el loco Cuando vuelco y tren parís Soñacat y bajo a ti Esperando que tu basa meterte a ti En venta en mi de que las borís Con la guardia y con mis enemigos, si el error es castigado y me han dejado vivo, no manda ni un tiro, ya están pompeado y a tocar y pelado, sino que los pilla los dejan pegado. No quiero llorar ella, abrazo fuerte mi guiña ella, cuando saquen pa' afuera una me afuera y le meta, pa' que sepa que al tatar se respeta, dile a tu gente que no se meta. Oh, mis ucranios van a dártela con mi cospeta, van a darte con riffes, con graca o con escopeta. Usted a mi no me mete en la feca, yo soy el castan del área sur del concept. Yo soy así, no cambia de mi forme ser, cuando al centro viviré y moriré. Cuando Dios diga. Yo soy así, no cambia de mi forme ser, cuando al centro viviré y moriré. Cuando Dios diga. Cuando Dios diga. La calle está mala, y lo que me controla es la marihuana. Lo con dos pistolas que lo consigo y lleno es bala. Guerra en todos lados, por eso es que ando escamado. En la guitarra es negra y los cristales tinteados. Porque ya tengo a mi enemigo, sentía los cigarros activados. Está todo controlado, pero hay que tener cuidado. Porque los coches la me ha parado. Con los tres cadenas y bayamón repartiendo el vacilado. Oye baby rata, tú estás activado. Claro que si gasta ya está grito, está activado. Como soñan las pistolas y ven caen su cuerpo en cámara lenta. Esta la inventa. La muerte es fea. Háblame en claro. Se hace cero. Está. Pero a tu matones y tú vien por el miedo. Qué feo se ven corriendo. Qué feo se ven cayendo. Qué feo se ponen las cosas cuando lo mío. Lo estoy siguiendo en su propio caserío. Huyéndole a los míos. Siguiendo el calor frío. Que te decían un peine en la cara frente de tu pala. Y tu vecino te cierra la ventana. Y ahora nadie sale en tu defensa. Tantante de esconder y te cerraron la puerta. Y de esta nadie te salva. Tus propias amistades te dieron la espalda. Cinta amarilla rodeado de huella. A este la te... No me lanzó la caja sellada. Yo me quedé con la gana. De este un poco más con la cabeza. Baby rata. Con este nadie relaja. Y el que se ponga brudo. Se muere en la raya. Yo soy así. No cambiaré mi forme ser. Un gran sentido. Viviré y moriré. Cuando Dios diga. Cuando Dios diga. Yo soy así. No cambiaré mi forme ser. Un gran sentido. Viviré y moriré. Cuando Dios diga. Cuando Dios diga. Cuando Dios diga. Cuando Dios diga. Te regalé. Que 여 kinderen. CC por Antarctica Films Argentina